No, parece que no le van a abordar toda esta bandera Pero después si quieres hacer una así ¡Vax! ¡Vax! ¿De nuevo? Más personalizada Yo le voy a poner tu bandera a España acá y una derecha allá o si no las dos unidas ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno, acá está bien, acá vamos a... ¡30! ¡30! ¡Cuidado! ¿Qué le da corta ahí? Un minuto Un minuto Un minuto ¿Qué le da corta? Un minuto y medio ¿Vox? Un minuto y medio 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué grave se le está encerrando a la chucha al martín! ¡No crucí las piernas! ¡No cruzaste! ¿Ves el tiempo? ¿Cuánto llevan? ¡No cruzaste! ¡No cruzaste! ¡No cruzaste! ¡No cruzaste! ¡No cruzaste! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!